Entre pañales mojados y caricias paternales Entre andador y juguete es la infancia Se va pasando Y con los primeros pasos, travesuras y rabietas Y las primeras palabras, la niñez se va asomando Y entre cuentos y falores, cartichas de abecedado Se hace el primer inventario de aquella etapa Tan hermosa que en el colegio primario encuentras aquel amigo Con el que compartes todo y lo haces tu confidente En toda clase de suertes Y es algo más que un hermano Y va pasando la vida, la vida, la vida, la vida La vida La vida Ayer se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero Y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y se despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había horas y pintó Estelas en el mar Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos a ganar, azules como el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó, libertad. Y en el cielo descubrió, la lucha, si pintó, estelas en el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó, libertad. Tantas penas y alegrías, recuerdo que tú me has dado, tantas penas y alegrías. ¿Dónde andarás, ay paloma, con tu sonrisa al viento? Te di mi corazón triste entre los cantos y sueños. Posee mi sombra en tu alma, entre silencios y olvidos. Amarihuaca y tu cholita, son polla y mi con carisma. Amarihuaca y tu cholita, son polla y mi con carisma. ¿Dónde se fue tu cariño, mi alegría ya no existe, hoy ya no canto a la vida, palomita? Amarihuaca y tu cholita, son polla y mi con carisma. Amarihuaca y tu cholita, son polla y mi con carisma. Amarihuaca y tu cholita, son polla y mi con carisma. Amarihuaca y tu cholita, son polla y mi con carisma. En mis recuerdos ingratos. Ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi mente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi mente, es bonita hasta la muerte, con agua ardiente y tequila.